Las autoridades sanitarias de Corea del Sur alertaron que los recientes focos de propagación de la COVID-19 en ese país surgieron por la cepa GH del coronavirus SARS-CoV-2, una cepa mucho más contagiosa que las anteriores. Desde Beijing, nuestra corresponsal Irán Ciperasa nos amplía. Hola, ¿qué tal colega? Un placer saludarte también a toda la audiencia de Telesur. Pues efectivamente Corea del Sur refuerza hoy todas las medidas de prevención y control ante el constante aumento de los casos de contagios tanto importados como locales del nuevo coronavirus. Pero debemos decir que la preocupación creció aún más luego de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur reportara que los recientes focos de propagación de la COVID-19 surgieron en el país debido a una nueva cepa de este nuevo coronavirus que podría ser, según dicen, hasta seis veces más contagiosa que las anteriores. Esta institución logró secuenciar el genoma de este virus a partir de las muestras obtenidas a 526 pacientes infectados y esa investigación les permitió determinar que esta nueva cepa es mucho más contagiosa que las anteriores y tiene una gran capacidad para adherirse a las células humanas y de ahí su mayor capacidad de contagio. El director de esta institución, John Eukion, aseguró además que esta cepa surgió en Estados Unidos y en Europa y que debe haber llegado a Corea del Sur a través de los viajeros ciudadanos surcoreanos que regresaron al país de esas naciones. Corea del Sur debemos decir que viene registrando un aumento sostenido de estos casos de contagios durante esta jornada de martes registró 44 nuevos casos de la COVID-19, con lo cual el número total en la nación ya llegó a los 13.137 y como sabemos a principios del mes de mayo las autoridades surcoreanas relajaron la mayoría de las medidas de distanciamiento social aplicadas por la pandemia de COVID-19, pero el rebrote de la pandemia y la detección de varios casos obligaron a las autoridades a retomar y reforzar muchas de estas acciones. Pues hasta aquí toda la información, nosotros por supuesto seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias.